Y se puso recontrabuena la cosa porque ya estamos con el Bomber Ball, al que veo medio estado es Avari, dice que nunca ha jugado eso, vamos a ver cómo le va, pero si hay que completar un equipo, Joa, porque está Gaba solo y en el otro equipo San Rodolfo y Álvaro Mezengui, así es, yo no, como ha sucedido todos estos días tenemos un invitado que es el fan destacado, el fan destacado, alguien que ve conexión siempre, que nunca se ve, lo pierde, y en esta ocasión pues no va a ser la excepción, por favor recibamos de una vez a Nelson desde Grecia, eso Nelson, es vecino mío muñeca, así es vecino, que dice, pura vida, demasiado bien, gracias a Dios, está nervioso, las patas me tiemblan, pero, bueno y hablábamos ahora, futuro futbolista vos, si así yo lo permite, bueno ojalá que sea, bendiciones ya, y cuantos jugadores, porque vamos a empezar de una, claro, una vez a ganar, siempre ve conexión, sí, de ahí hasta la muerte, y cómo participó, escribió en redes y todo el asunto, de ahí, yo la pura chambonada escribí ahí, qué bien, qué bien, qué bien, oiga Nelson, vea, con solo venir, porque usted es el fan destacado de esta noche, gracias, a solo para fiebres, ahí está la camisa de Liverpool, que se va a llevar, ese balón Pioneer, y también, entradas para ir al cine, ¿está bien? fue fuertísimo, y sabe que más, va a ser compañero hoy, de Pablo Gavas, la máquina, de ahí afortunado, bueno, vamos de una vez, entonces, Nelson, ahí lo van a, lo van a vestir, sí señor, ahí está, viene el balón, mientras Nelson se prepara, yo le cuento, si usted quiere ser uno de los elegidos, afán el destacado, el próximo viernes, vendrá otro más, porque mañana no hay programa, y el viernes tendremos el metegol, para ver si se llevan el play cinco, ya por fin, al fin, ojalá que así sea, ¿estamos listos ya, Nelson? ¿estamos? venga para acá, entonces, este, este juego que viene, gracias a Juegos Gigantes de Costa Rica, y hicimos el partido en este momento del bumper ball, eso, Álvaro, parando gol, exactamente, quiero contarles algo de Juegos Gigantes, ¡ay, no tomó! ¡Eso, eso, eso! Ahora sí, yo quiero contarles, ¡Dale, dale, dale! Yo quiero contarles que ya viene la Navidad, y con ello la tuya, ¡no, no podemos contarle! ¡Con ello las fiestas! ¡Pero estamos en el tribo, Sol! ¡Ase de la tuya! ¡Por favor, el set, el set, por favor! Ok, 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 se nos está descontrolando el set, ahora sí, yo ahora sí, cuéntenos. Ahora sí, les contaba que ya viene la Navidad, y con ello las fiestas, ¡hace de la tuya la más divertida, con nuestros juegos que son únicos! Apartar tu espacio desde ya, y bueno, por decir que lo viste aquí, en conexión, tendrás un 10% de descuento, ¿cuánto? 10% de descuento, Juegos Gigantes de Costa Rica, y sigue esto, ¿está viendo que desarmaron todo aquí? ¡Dos balones! ¡Ay, dos balones! ¡Vaya ahí! ¡Gol! ¡Gol de la mafia! Nelson, se vale tocar la bola también, Nelson. El primer gol de la encuentro en este momento, pero vamos a seguir con más selva, pero vale, llevamos un minuto con 20 segundos, veñecas. Oiga, yo, entonces, si yo llamo y digo que, escuché que en conexión, Juegos Gigantes, ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Muy bien, buena jugada, sí! Juegos Gigantes va a traer, un descuento me lo hacen. Exactamente, con solo decir, que lo voy a quedar en conexión, le hacen un 10% de descuento. ¡Opa, opa! Aparte, ya comuníquense, los números aparecen en pantalla, constantemente. ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Otro gol a cero! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mesa? Llevamos un minuto con 43 segundos. Sí, bueno, sí, sí. Tiene que hacer, va Mesa, no se ha acostado otra vez. ¿Qué pasa? El Bomper Bowl es así, vamos, hay dos balones, hay dos balones, tira, dos balones, va a tirar otra vez. Bien, un solo tiempo de tres minutos, ¿y cuánto nos queda, Memo? Llevamos dos minutos, muñeca. Bien, 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 bien. ¡Ah, tira! Ahí está, vamos, saliendo, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Daniel? ¿Nada? Bien, va Nelson, va a tirar. Bien, Nelson, ahí tiene el balón, el balón de ustedes. Vamos, Nelson, en serio, ahí hay, la trifulca se arma, ahí está, la máquina contra Mesa, Mesa contra la máquina, se mete el golfo en el suelo también, casi se llama a Pablo, tiene Mesa para apoyar. Bueno, aquí está el balón, le tienen a Mesa y... Yo no, pero Mesa, de verdad. Le dicen chiquetín, ahora contaron a Nelson. Lo maté. Vean, vean, el equipo ganador de esto, contra Daniel. ¡Ay! Ok, pero esto empató, Memo, ¿cuánto vamos? Dígamelo. Van uno por dos, muñeco. Ah, uno por dos, ¿cuánto quedan, Memo? Nos quedan diez segundos ya, muñeco, dentro de minutos. Ok, la lleva con calma, Gavas, la lleva con calma, se le abre Nelson. La lleva con calma. dos, uno, tiempo. Se acaba el partido, vamos a la pausa, y después del corte, se viene segundo juego, ya volvemos. Obvio. ya.